La EPS Comeba continúa con los incumplimientos a los pacientes con enfermedades huérfanas y en situación de discapacidad. Conocimos el caso de uno de ellos. Andrés Duque tiene una parálisis cerebral y sufre de convulsiones. Es por eso que necesita de terapias y medicamentos anticonvulsivos. Pero su EPS Comeba no le cumple. Comeba continuamente ha venido incumpliendo con los ordenamientos del médico tratante, con el servicio del transporte, con una atención integral en Valle de Lili. Hemos asistido a las citas donde incluso con un ordenamiento vigente por parte de Comeba EPS nos dicen no, no hay convenio. Tatiana Duque explicó cuáles son las exigencias que le hacen a esta EPS. Reclamamos que se le dé a nuestros pacientes una atención interdisciplinaria en la Fundación Valle de Lili porque padecen enfermedades huérfanas o raras y discapacidades mayores del 50.1%. Su hermana asegura que la lucha ha sido constante ante los incumplimientos de Comeba y que de seguir así tomarán medidas más drásticas. Estamos dispuestas a tomar acciones, estamos dispuestas a realizar una huelga de hambre si Comeba realmente no cumple con esto porque estamos viéndonos gravemente afectados a nuestros familiares que son riesgos que comprometen la vida. Hasta el momento los familiares de estos pacientes no han recibido la llamada que Comeba se comprometió a realizarles a cada uno. ¡Gracias!